Hola, buenas tardes. Estamos en el octavo torneo Boli Calle Popular, donde ya estamos llegando a las finales. Y bueno, el ambiente ha sido extraordinario, juventud como ves por todo a nuestro alrededor. Y sobre todo hay una cosa, que hemos tenido que acotar la inscripción a 120 personas, porque no tenemos nada más que dos pistas, y en dos pistas se han jugado casi 200 partidos. Y entonces, o nos tenemos que ir a otro marco, o si no, pues tendremos que hacerlo así, pero con un margen de 60 parejas, como mucho, 120 personas. De lo cual estamos alegres que hayan venido gente de Aro, gente de los alrededores de Burgos, de Virviesca. Han venido parejas, que ha sido muy importante. Bueno, y ahora estamos viendo la final masculina, la final infantil ya ha sido, y ahora queda la de senior femenino y la de popular, que es la más interesante. Que hay jugadoras que son del club Boli Miranda, jugadores del Aro, que van a llegar a la final. Y va a ser muy importante para nosotros, sobre todo estar rodeado de juventud, que es lo importante. Han pasado un día que no ha salido, parece que hemos llamado al cielo, y no ha, todo, hasta el aire, que ha sido un 14%, que para el balón es suficiente para que no se vea a ningún sitio, y ha sido muy interesante. Gracias. 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 Gracias.